¡Ay no! ¡Qué groser! ¡Qué groser! Jefferson Cosio cuenta toda la verdad de lo que le pasó. Momentos angustiantes pasó el reconocido influenciador, denominado por muchas plataformas como el influenciador del año en Colombia. El ganador, super ganador, es ¡Jefferson Cosio! ¡Un gran aplauso! Este se ha visto envuelto en una polémica que ha generado todo tipo de comentarios. Pues Jefferson fue invitado a un evento del cual hizo comentarios que no gustaron para nada a algunos asistentes, por lo que increíblemente los que no estaban de acuerdo con sus palabras protagonizaron unas imágenes bastante lamentables. Detenemos toda la verdad de lo ocurrido y cómo fue que Jefferson Cosio salió escoltado tras agresiones tanto físicas como verbales de los asistentes que no estaban de acuerdo con lo que este publicó en sus redes sociales. En este video sabrás toda la verdad de lo sucedido y por qué muchos de sus seguidores se fueron en contra de los organizadores de este tipo de eventos. Quédate con Ileani que te contará todos los detalles. Yo creo que se la están pasando menos mal los caballos míos antes de rescatar a la guajira. Estos honestamente que están forzados a trabajar así toda su vida solo para que caminen lindo, para entretener a un montón de idiotas egocéntricos aquí que pesan. Jefferson Cosio, influencer colombiano, quien se destaca en redes sociales por hacer videos de bromas, habla sobre el momento obfuscante que vivió hace unos días en el que fue amenazado de ya todos sabemos lo que sigue. Si quieres saber toda la verdad, quédate con nosotros. Yo tengo dos caballos que rescaté en la guajira y ni siquiera soy capaz de montarlos porque me da pesar, porque qué pesar tan injusto. Yo no había montado casi una vez y vi lo que se ofrece por animar. Ahora estos que son los super finos, los super todos. Cosio fue invitado especial de un evento equino que se realizó en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el que asistió con sus dos escoltas, su novia y seis amigos más. Todo iba bien, empezó la presentación de los caballos e iniciando la premiación, Cosio decide montar en una de sus historias de Instagram lo que fue el detonante de toda esta situación, hablando sobre el supuesto maltrato que sufren los animales. Muestran un video que los animales se encuentran moviéndose de una manera que para él sería extraña y alarmante. También se muestra molesto ante la situación. Menciona que todo el sufrimiento de los caballos es con el fin de entretener a las personas que se encontraban en el lugar, refiriéndose a estos como idiotas. Para entretener un montón de idiotas, de cosentricos aquí, que perdió la violencia. Las historias según el influencer duraron 10 minutos publicadas, en lo que este tiempo alcanzaron a ver las 250 mil personas. Cosio menciona que a los tres minutos de haber montado las historias no había notado el hate, el cual empezó a recibir, ya que pensaba que todo hacía parte del evento. Todo esto ocurre en el momento de la premiación, en el que tiempo después comienza toda la pesadilla. Muchas personas se abalanzan sobre el influencer, incluso con insultos y con intenciones de agredirlo. Su guardaespalda decide sacar un arma de fuego para apaciguar a las personas que según Cosio eran un promedio de 200, en lo que la policía decide escoltarlo y sacarlo del evento para evitar que sucediese algo mayor. Cosio tiempo más tarde habla en un live de Instagram y un video sobre la situación y recalca que solo estaba dando su opinión y que por ende atentaron contra su vida. También se indigna por el hecho de que todas las personas que se encontraban en el evento eran personas de bien y cuestionan su comportamiento. Yo escribí, yo dije que para mí esos caballos estaban sufriendo, pero no significa que es así, no significa que mi opinión es la irrefutable verdad, simplemente es para mí mi punto de vista. Yo dije que eso era maltrato animal, que los caballos no se veían felices, que yo veía tristeza en su mirada y los sostengo. ¿Yo por qué me estoy disculpando? Por haber indispuesto a todo el mundo. No está de más mencionar que esta no ha sido la primera polémica en la que Cosio ha sido protagonista. Recordemos semanas atrás, en el video que publicó en el que criticaba a la Diane por los excesivos impuestos que estaba pagando, razón por la cual iba a dejar su nacionalidad e irse del país. Y bueno, entre otras cosas. En este caso llegamos en el punto en el que unos apoyan a Jefferson y otros lo critican por el simple hecho de no tener información sobre este tipo de eventos. Sin embargo, queremos saber tu opinión al respecto. Acabo de comprar la cosa más extravagante. Sí, que he comprado, mira. Acabo de comprar este pago. Entonces este pago que acabo de comprar está hecho completamente en oro. Y bueno, hasta aquí llegó este video. No te olvides de dejarnos sus comentarios, de darle like y si te gustó, compartirlo. Esto fue José Alvarado y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!